Esta canción la escribí, pensando en ti mi amorcito consentido Cuando estoy lejos de ti, en mi corazón se aceleran los latidos Desde que te conocí, mujer hermosa mi jardín ha florecido Las rosas y las cayenas, los caracuchos y en la sabana los lirios Eres la luna llanera, que ilumina mis caminos Eres la garcita blanca, que vuela hacia otro destino Cuando voy por la sabana, en mi castaño frontino Eres linda para un lata, que canta con ese ritmo De un pasaje sabanero, enamorado fugitivo Que nació de mi inspiración, para ti mi amor querido ¡Suscríbete al canal! Amor, quiero que comprendas, que soy del llano porto, sombrero y cuchillo Además vivo en el campo, en mi ranchito con mis vacas y novillos Por eso este amor criollito, es para ti sin resabios y caprichos Me siento el ser más feliz, lleno de orgullo por haberte conocido Quiero que me des tu mano, para andar junto contigo Te invito para mi pueblo, del viernes hasta el domingo Y en las aguas del Cusiana, nadaremos sin destino Cuando finalice el día, y el sol ya se haya perdido Volvemos a nuestro hogar, recordando lo vivido Y así nació esta canción, para ti mi amor querido